Mira, mira, nada más, qué sorpresa me dieron por acá. Ay, 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 ese Carlos Flores. Ay, ay, ay. Mira, la guarnición está bien aparte. Mira nada más, qué chulada. ¿Qué vamos a comer hoy? Ay, adivina dónde estoy. Adivina dónde estoy. Porque mira nada más qué vamos a comer hoy. Estos son camarones a la diáloga, ¿verdad? A la diáloga, a la española y empanizados. Ay, 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 así en fajitas. Mira, gracias, gracias, gracias. Ay, o los que les gusta la ensalada y que no les gusta comer animalitos que son veganos, pues bueno, chingan por allá la ensalada. Yo les voy a matar a estos animalitos que ya están bien muertos, pero ni modo. Alguien tiene que sobrevivir en este planeta. Ay, ay, ay. Mira nada más, mira nada más qué delicia el vaporcito que sigue saliendo. Delicioso, delicioso. O estos que vienen así en el palito, mira. Ay, amigo, ¿por qué estás tan triste? Adivina dónde estoy. Con una agüita hoy amarilla. Con una agüita amarilla porque está haciendo un calorón. Ay, que sí se me antojaba el tequila, pero una agüita amarilla. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, Carlos Flores? Mira nada más. Ahí está el precio para que veas. No está nada caro. Esto cuesta 250 pesos. 250 pesitos. Filetes de pescado. Pues ahí están los precios. Ah, las bebidas también baratas. No está nada caro. ¿Y ya viste dónde estoy? Ay, 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 ay. Ya sabes dónde estoy. Sí, adivina, adivina dónde estoy. Mira nada más. Mira nada más. Hoy nos tocó venir por acá. Y hay que comer porque si no comes, te mueres. Mira. Uy, 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 uy. Primos, primos, primos. Mis primos de allá de Morelia. Saludos, cabrones. Esto no se lo comen allá. No los traen para acá. No los traen para acá. Aquí no conocen. Aquí no conocen. No salen de las dos cuadras de la casa cuando vienen. Y mira nada más lo que se pierden. Ah, pero si vinieran conmigo yo los invito. Así que mira nada más. Pregunta, pues, oye, y el Carlos Flores, pues, ¿qué tanto está? ¿Para dónde va? ¿Para dónde viene? Mira. Ay, 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 ay. No me digas que no te gustan estos animalitos. Algunos dicen, no, Carlos, comes puras cucarachas. Ay, cabrón. Ya quisieras comer estas cucarachas tan sabrosas. Mira nada más. Súper mega deliciosas aquí en el Hawái. Y mira, así con ensaladita nomás para que. Para que digan que también los veganos, los veganos están incluidos. Saludos. No se me ofendan, cabrón. Pues, vámonos. Mira nada más. Así del plato. Oh, está calientito. Rico. Saludos a todos. Desde el Hawái. Aquí en Emiliano Zapata. A tu amigo y servidor, Carlos Flores. Primo, venganse para acá. Pídanle, pídanle, díganle, pues, ahí los primos. Oye, pues, y el pinche Carlos Flores, pues, a ver eso de que a dónde va a comer y que vente, pues, vente, 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 vente. No me envidies, vente. Vente, vente, primo, primo, primo. Primo, vámonos. Compártele y recomienda. Carlos Flores, desde Emiliano Zapata. Acá presente con door to door, Paki. Todo lo que quieras enviar a Estados Unidos, ahí está con door to door. También presente aquí. Hasta acá llegamos. Vámonos. Vámonos.